Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared No quiero perder el ritmo Y más y más allá Que a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Que a través de la gran oscuridad Y más y más allá Eres buena por la pared Y más allá Nubes horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo Nubes horizontes, seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five and I've been working after work since last September I see a plate on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your minds upon this please So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!